Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, de Belén, de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, de Belén, de Belén Y si me ven, yo les digo que tú miras, yo voy pa' Belén Papi, voy a ver al Mesías, no hace falta GPS, la estrella a mí me guía Estrella que alumbra, de noche y de día Tres reyes magos, andan en camello Ellos me miraron rápido, dijeron Vamos a ver quién llega a Belén primero Ellos no saben que el burrito tiene turbo Y arranco rápido y furioso, 100 por el expreso ¿Cuál es la salida? Creo que me pasé Tengo Gucci y Louis para el niño Jesús en el pesebre Y dice, tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar El que se meta en mi camino, le doy una bofeta Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén